Coalición Canaria ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario para que el Cabildo de Lanzarote ejecute cuanto antes la previsión contemplada en los presupuestos del año 2021. Unos 14 millones de euros para la adquisición de vivienda pública financiada con el préstamo que se solicitó en ese ejercicio económico a tales efectos. Explorando, entre otras posibilidades, la adquisición de la vivienda de que dispone la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocido como el SAREP, en la isla de Lanzarote. Es verdad que en esta legislatura el Cabildo ha dejado de asumir sus competencias. Es verdad que al principio los vimos muy fuertes con titulares de que por fin iban a arreglar el problema de la vivienda y cuatro años después ni se ha construido vivienda pública ni se ha materializado una ficha financiera que pidieron en el año 2021 de 14 millones de euros para comprar viviendas. Hay 81 viviendas del SAREP en la isla de Lanzarote, 70 en Arrecife, que eso tampoco es la solución, pero tampoco se ha visto la acción por parte de la primera institución. Y nosotros lo que queremos como formación política es que se accione. Primero, a las personas más vulnerables que se ejecute el plan Canario de Vivienda. Anunciaron el otro día, Bombo y Platillo, una, el inicio de un expediente que lo vamos a ver en Lanzarote dentro de dos años seguro, pero creo que en este momento hemos visto un gobierno sumiso. Betancor insta a la presidenta del Cabildo a que solicite bolsas de suelo que los ayuntamientos tienen a su disposición. A nivel insular, el Cabildo que tiene sus competencias tendría ya que empezar a pedir suelo a los municipios que tenemos disposición de suelo. Por ejemplo, Teguise tiene bolsa de suelo para construir viviendas de protección oficial, pero también viviendas que no sean de protección oficial para aquellas familias que tienen sus nóminas a final de mes, pero no cumplen con esas operaciones hipotecarias que en este momento están por las nubes. La vivienda se está convirtiendo en uno de los grandes problemas de Lanzarote, con unos mercados altamente tensionados derivados del auge del turismo vacacional y la ausencia de construcción, tanto pública como privada.